Curiosidades de Minecraft que no conocías Parte 12 Muchos piensan que los escudos no se pueden encantar porque si los pones en una mesa de encantamientos no te saldrá ninguno pero la única forma de poder hacerlo es con un yunque y se puede hacer con irrompibilidad y reparación Si quieres hacer una máquina de cobblestone, piedra o adoquín como lo conozcas primero tenemos que romper una línea de 4 bloques y en el segundo bloque rompemos uno más de profundidad y de un lado va el agua y del otro la lava y ahora si puedes picar sin miedo a que se convierta en obsidiana Muchos no saben como se consigue el bloque invisible pero si ponemos este comando que te dejo aquí solo con eso ya puedes tener este bloque y lo puedes poner donde quieras